Protección Civil en Oaxaca informó que no se reportaron daños por los sismos de mediana intensidad este martes en Pinotepa Nacional. El más fuerte se registró a las 11.46 de la mañana y tuvo una magnitud de 5.3. Personal especializado de Pemex en Salina Cruz controló una fuga de combustible ocasionada por una toma clandestina. El derrame de gasolina se dio en Asunción Ixtaltepec, en el poliducto que va de Minatitlán a Salina Cruz. Instructores de Estados Unidos iniciaron la capacitación a salvavidas de la costa oaxaqueña, que dependen de Protección Civil. La capacitación en rescate acuático comenzó el domingo en la playa Abacocho. Personal del Hospital Regional Presidente Juárez de Liste suspendió la consulta externa por 12 horas este martes. Para exigir el pago de vales también suspendieron cirugías programadas, estudios de laboratorio y de rayos X. La Federación Mexicana de Aeronáutica dio un reporte preliminar del accidente de paracaídas en el que perdió la vida a Úrsula Hernández. Según los reportes, el paracaidista ruso que descendía junto a ella violó reglas para aterrizar. La Unión de Mujeres Productoras del Tejate invitaron a la 19ª Feria de la Bebida. Se realizará este domingo 25 de marzo y desde las 11 de la mañana en las calles de San Andrés Guayapan se podrá disfrutar la ancestral bebida. El comisionado de la Policía Estatal confirmó que 12 elementos son investigados por posibles nexos con huachicoleros. José Sánchez Aldierna dijo que se les investiga por dar protección en los límites de Oaxaca con Puebla. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez puso en marcha un operativo de seguridad para las actividades de Semana Santa. Desde el domingo 25 de marzo se incrementará la presencia de policías y agentes viales. Policías estatales destacamentados en la costa decomisaron huevos y carne de tortuga en Puerto Escondido. Gracias a una llamada anónima, supieron que los productos eran trasladados en un autobús de la línea sur. Y en la ciudad deportiva, los niños triquis de básquetbol ganaron el torneo de Mundialito de Básquetbol que se realizó en Córdoba a Veracruz. Informaron que los recursos que recibieron de premio serán donados a niñas y niños de escasos recursos de Veracruz. Gracias por ver el video.